Ayer fallecía Daniel Kahneman, el primer psicólogo premio Nobel en economía y cuyas aportaciones desde la psicología a la economía han permitido desarrollar una serie de modelos que explican cómo las personas tomamos decisiones, los engaños, los atajos mentales que la mente utiliza para tomar decisiones y que han servido para explicar la conducta, es decir, el comportamiento de las personas en los mercados, por ejemplo, a la hora de adquirir un producto, a la hora de tomar decisiones importantes en sus vidas y, ¿por qué no?, también a la hora de explicar los motivos por los cuales algunas personas votan a algunos partidos y no votan a otros. Sí, porque todo esto es fruto de una serie de procesos mentales que a día de hoy son muy conocidos por parte de todos los asesores de la clase política y a través de los cuales, y que la misma clase política utiliza y explota con el fin de manipularte. Claramente, las aportaciones de Daniel Kahneman no han sido maliciosas, es más, han permitido a la psicología y a la economía avanzar en bien, avanzar en positivo. ¿Qué ocurre? Que como todo descubrimiento, piensa también en Albert Einstein, lo que puede haber supuesto su descubrimiento para que después se utilizara con el fin armamentístico, ¿no?, para la creación de la bomba atómica, por ejemplo. El descubrimiento que en sí no ha sido negativo ha permitido a la ciencia avanzar, aunque otros lo han utilizado con fines maliciosos, ¿no? Lo que ha pasado a la hora de Daniel Kahneman es algo parecido, así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque, además de ser este vídeo un homenaje a Daniel Kahneman, de psicólogo a psicólogo, tienes que considerar que, por lo menos en lo que es mi actividad, los descubrimientos de Daniel Kahneman han marcado un antes y un después, han condicionado de una manera muy positiva y radical todo lo que es mi línea de trabajo a nivel organizacional y con empresas y particulares, pero también trataré de compartirte en este vídeo sus principales hallazgos, explicártelos de una manera sencilla para que tú puedas comprender el alcance de su obra, su aplicación y los beneficios que ha traído al mundo. Venga, quédate conmigo porque vas a aprender cosas muy interesantes y muy útiles también hoy. Vamos allá. ¿Qué es lo que ha pasado a Daniel Kahneman? Las variables que entran en juego a la hora de tomar decisión, hacemos un análisis de los pros, de los contras, cuantificamos los riesgos que puede haber de alguna manera, cuantificamos los beneficios y solemos optar por las decisiones que permiten afrontar los menores riesgos y permiten obtener los mejores beneficios. Un cálculo coste-oportunidad o coste-beneficio a través del cual la mente humana parece que actuaba de esta manera, minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Entre un abanico de opciones a la hora de tomar decisiones, una persona tendría que elegir necesariamente la opción que le permitiría reducir los riesgos y maximizar los beneficios. Daniel Kahneman, sin embargo, dinamitó totalmente esa creencia, descubriendo que las personas tomamos decisiones de manera irracional. Te hago un símil. Imagina ser el jefe de una unidad de rescate que, ante un incendio que se ha descontrolado en un bosque, tiene que mandar un único helicóptero a salvar un grupo de 15 personas o un grupo de 5 personas. El helicóptero no puede mandarlo a los dos sitios a la vez y cabe la posibilidad que, salvando un grupo, no tendrías recursos después ni tiempo para salvar al siguiente grupo. El resto de condiciones son prácticamente las mismas. El helicóptero tarda lo mismo en salvar un grupo, tarda lo mismo en salvar al otro. Así que la única variable que te permite tomar una decisión es el número de vidas que puedes salvar de acuerdo con los riesgos que son los mismos a la hora de elegir una opción u otra. Lo más normal que cualquiera optaría, de acuerdo a ese primer mecanismo de pensamiento que te he explicado, el hecho de salvar a 15 personas. Es decir, mandar al helicóptero a salvar el mayor número de vidas posibles. ¿Verdad? Bien, pero ahora introduzcamos una variable. Imagina que en ese grupo de menos personas estuviera un hijo tuyo, una hija tuya, un familiar tuyo. Así que tú, como jefe de la unidad, tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomarías introducir a esta variable que tiene un impacto importante en tus emociones, en tus sentimientos? Lo más normal que esto cambiaría radicalmente tu manera de pensar y obligaría a tu mente a debatirse con mucha más dificultad entre una opción u otra. Lo más normal que si no eres una persona psicópata, trataría de salvar a los tuyos, a las personas con las que tienes un vínculo emocional mayor, puesto que los demás no los conozcas. Así que es muy probable que tu mente seguiría otra ruta decisional llevándote a optar por mandar el helicóptero allá donde están las 5 personas y tal vez argumentar después la idea que salvar 5 personas requiere menos tiempo. Y como requiere menos tiempo, tal vez te daría la opción de traer esas personas a salvo y arriesgarte a mandar el helicóptero a salvar esas 15 personas que quedaban. Así que, de acuerdo con los descubrimientos de Daniel Kahneman, las personas no tomamos las decisiones de manera racional de acuerdo con las variables que contemplamos a la hora de considerar un determinado escenario barajar una serie de opciones. Más bien intervienen todos unos aspectos emocionales que pueden llevarnos a tomar decisiones irracionales. Las personas, por tanto, no tomamos las decisiones argumentando de una manera racional un mero coste-beneficio, una mera relación de coste-beneficios. Más bien, tomamos las decisiones de manera irracional de acuerdo con nuestras emociones y sólo después, sólo después, las argumentamos de una manera racional. Es decir, la razón no está necesariamente a la base de ciertas decisiones. El cálculo racional no está necesariamente a la base, sino que está a consecuencia de esas decisiones para poderlas argumentar después cuando esas decisiones se toman de una manera irracional. Te habrá pasado, analizando todos esos cambios de opinión de Pedro Sánchez y todas esas tropelías de los gobiernos a lo largo de la historia, aquellos gobiernos que tú hayas podido contemplar y has podido observar, que muchas veces quedaba patente la decisión que tomaban esos gobiernos en pro de unos beneficios propios de los políticos. Piensa en la ley de amnistía. Es una ley corrupta, una ley que surge para intercambiar una serie de votos con el fin de beneficiar a una sola persona cancelando su delito y a una sola persona con el fin de que permanezca en el poder. Bien, esa decisión es una decisión totalmente irracional, mandada por necesidades propias de los protagonistas de ese proceso de toma de decisión, aunque después se nos argumenta a través de Félix Bolaños, se nos construye un mecanismo racional que justifica los motivos por los cuales se está tomando esa decisión, haciéndonos creer de una manera racional que esa decisión es la mejor decisión posible para todos cuando, sin embargo, solo beneficia a unos pocos. Lo que están haciendo los políticos aquí es, en este caso, aplicar precisamente las enseñanzas de los descubrimientos de Daniel Kahneman a la política, a la toma de decisión y, sobre todo, a la manera de argumentar esa decisión a la ciudadanía, a las personas para que la comprendan. Sí, porque cuando no tenemos una vinculación emocional con un hecho en sí, podemos sí aplicar ese mecanismo de coste-beneficio, de relación, coste-beneficio, ese mecanismo lineal y racional. Pero cuando tenemos una implicación directa, entonces las cosas cambian radicalmente. Por tanto, nosotros, como ciudadanos, como votantes, somos capaces de ver, más allá de la manipulación de los políticos, de una manera racional muchas cosas. Aunque a veces el razonamiento que construyen los políticos es tan sumamente sofisticado que nos puede llevar a creernos sus discursos. ¿Por qué sucede esto? Porque los políticos explotan otro de los mecanismos que son hallazgos del descubrimiento de Daniel Kahneman, que le valió el premio Nobel en 2002 en economía. Y es que la mente humana sigue una serie de atajos mentales, es decir, una serie de rutas para tomar decisión, que tratan de economizar los pasos, economizar la energía. Eso ha sido confirmado incluso por los neuropsicólogos a la hora de relacionar la mente con el cerebro. El cerebro es el órgano más vago del ser humano. A diferencia del corazón que late de una manera espontánea desde el nacimiento, incluso desde la concepción, la clásica ecografía de las siete semanas, en un embarazo está orientada a observar si late el corazón del feto. Por lo tanto, ya hay una persona allí. Contrariamente a lo que te quieren hacer creer por parte de aquellos que defienden el aborto, que es el asesinato libre, un infanticido libre, dentro del ventre de una mujer. Bien, pero eso es otro tema que hablaremos en otro momento. Volvamos a Daniel Kahneman. Contrariamente al corazón, que late de manera espontánea e incondicional y que no para en su funcionamiento, el cerebro tampoco para, pero sí que tiene un mecanismo orientado a la autoconservación. ¿Qué es la autoconservación? La autoconservación es un mecanismo que lleva el cerebro a economizar al máximo la energía del cuerpo humano y la energía que el mismo cerebro utiliza. De hecho, el cerebro es el órgano en el cuerpo humano que más energía, más calorías consume. Y con el fin de evitar ese sobreconsumo de energía, el cerebro trata de no hacerte pensar, trata de llevarte atajos mentales y utiliza mecanismos intuitivos, contrarios a los mecanismos racionales, para hacer que tomes decisiones de una manera rápida y no pierdas mucho tiempo, sobre todo en situaciones que son comprometidas para tu supervivencia. Te hago otro símil. Imagina que estás paseando por la sabana y de repente ves un león. Lo más normal que ese mecanismo del cerebro te lleve a tomar intuitivamente una serie de decisiones para protegerte del león, puesto que entiendes que el león es un animal salvaje y podría estar hambriendo y que a la hora de una posible contienda con el león, tú no tendrías la fuerza ni los recursos para imponerte al león, salvo tengas algún tipo de arma de fuego. Bien, pero imagina no tener ese arma de fuego. Lo más normal que trates de ponerte a salvo lo más rápido posible y lo más normal que teniendo distintas opciones de huida, ir a la izquierda, ir a la derecha, esconderte debajo de un seto, subir en un árbol, en fin, tu cerebro te llevaría a tomar la decisión más directa. La decisión que intuitivamente tendría más probabilidades de sobrevivir. Pero esas probabilidades de sobrevivir no vendrían como efecto de un cálculo racional de ventajas e inconvenientes de cada opción. ¿Por qué? Porque el león te está mirando y al mirarte y dirigirse hacia ti, tú necesitas un plan de huida rápido. No puedes estar ahí calculando opción 1 y hacer una lista, ventajas, inconveniente. Opción 2, otra lista, ventajas, inconveniente, cuantificar, ponderar, calcular y finalmente llegar a una conclusión sobre el plan a disposición. No, tomarías una decisión más o menos aproximada en base a un cálculo aproximativo acerca de las posibilidades que tendrías de salvarte. Ese mecanismo de pensamiento, que es un mecanismo de pensamiento rápido, se contrapone al otro mecanismo de pensamiento, que es el mecanismo de pensamiento lento. Ese mecanismo de pensamiento lineal que se basa en cálculos materiales, en cálculos de ventajas, en conveniente, cálculos exhaustivos que requieren un tiempo importante, una energía importante, un esfuerzo, una concentración, que el cerebro en una situación de supervivencia no está dispuesto a asumir. No va a invertir en ese mecanismo de pensamiento y te llevará al otro mecanismo de pensamiento, el mecanismo de pensamiento rápido. Y esa es una de las grandes aportaciones de Daniel Kahneman a cómo las personas tomamos decisiones, otra gran aportación, indicando que en determinados momentos influyen en nuestra toma de decisiones mecanismo que son atajos mentales que nuestra mente aplica con el fin de salvaguardar nuestra existencia, con el fin de ponernos a salvo, con el fin de economizar incluso la energía del cerebro. De ahí la conclusión que en situaciones de supervivencia, es decir, en situación de gran estrés, las personas tienden a tomar decisiones de manera intuitiva en lugar de esforzarse en cálculos racionales para elegir la mejor opción. Y eso explica por qué las personas cuando entran en situaciones de dificultad económica, en situación de tensión, de estrés, toman decisiones que muchas veces son contraproducentes porque su mecanismo de pensamiento, el mecanismo rápido, le lleva a no calcular, a no ponderar de manera exhaustiva la consecuencia de sus decisiones. Pero esto también tiene un riesgo, es decir, que elimina el espíritu crítico de las personas, porque para tener un espíritu crítico necesitas otro mecanismo de pensamiento, el mecanismo de pensamiento lento. Es el mecanismo de pensamiento que requiere mucha energía por parte del cerebro, que requiere muchos pasos, que requiere mucha concentración y mucho esfuerzo mental. De ahí la aplicación por parte de los gobiernos de llevar a las personas a situaciones sociales de mayor estrés, muchas veces de mayor pobreza, con el fin precisamente de que tomen decisiones de manera más intuitiva y cancelar esa predisposición de la mente a razonar de una manera crítica. Eliminar el espíritu crítico de las personas se puede conseguir desde los gobiernos, llevando a las personas a vivir en una sociedad más hostil, en una sociedad donde sus decisiones no pueden atender a mecanismos de pensamiento lento. ¿Por qué? Porque las personas no disponen de las condiciones del tiempo para razonar, para contemplar, para analizar de manera crítica y sosegada cuáles son las mejores opciones a la hora de tomar decisiones. Eso también ha sido aplicado por el mundo del marketing, con el fin de llevarte a una sensación de urgencia a la hora de hacerte tomar decisión sobre la adquisición de un producto u otro. De los estudios de Daniel Kahneman vienen todos los descubrimientos acerca de las falacias cognitivas, es decir, esas trampas mentales en las que cae la misma mente, cae el mismo pensamiento humano a la hora de tomar decisiones, precisamente impulsado por esa tendencia a preferir el mecanismo de pensamiento rápido intuitivo. Sí, porque al saltar pasos y funcionar de manera intuitiva, la mente cae en determinadas trampas que se llaman falacias cognitivas. Por ejemplo, la falacia de urgencia o la falacia de escasez. Cuando te lanzan una promoción diciendo que solo hay 50 unidades de un producto altamente demandado, eso genera en ti la necesidad de comprar ese producto lo antes posible, porque si no, desaparece. Si no, pierdes la oportunidad. Y al perder la oportunidad, genera una sensación de urgencia en ti que te lleva a funcionar, que lleva tu mente a funcionar de una manera más intuitiva. Hay escasez, no tengo tiempo para estar calculando las reales ventajas e inconvenientes de la adquisición de ese producto, y ante la eventualidad de necesitarlo en un determinado momento, lo voy a adquirir sí o sí. Mecanismo de pensamiento rápido que evita el acceso a las rutas mentales más de tipo lento a esas rutas mentales que requieren un análisis bastante más detallados, que probablemente te llevaría a considerar que ese producto, a fin de cuenta, por muy urgente y por muy escasas que son las unidades, no lo vas a necesitar a corto plazo y que por tanto puedes prescindir de ello. Como ves, las aplicaciones de los descubrimientos de Daniel Kahneman en cómo funciona la mente humana a la hora de tomar decisiones, son muchas y están siendo utilizadas tanto en política como en los mercados y en el marketing. Pero simplificar toda su obra en un vídeo de tan solo 20 minutos aproximadamente, la verdad que es muy difícil. Yo te llevo, te recomiendo hacerte con su libro más importante, lo pongo aquí, voy a ver si lo puedes ver. Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro de 2011, un libro que como puedes ver es bastante grueso, pero donde tienes todos los elementos que le han valido a Daniel Kahneman el premio Nobel de Economía. De hecho, es uno de los pocos psicólogos que han ganado un premio Nobel en Economía. Y la verdad que su obra ha marcado radicalmente mi orientación a la hora de elegir en qué ámbitos del trabajo, en qué ámbito de la psicología operar, el ámbito del trabajo y de las organizaciones, y sobre todo, de qué manera hacerlo. Podemos decir que el hecho de que exista este canal de psicología es fruto un poquito de alertar a las personas de cómo están utilizando su mente y muchas veces cómo se exponen a través de ese mecanismo de pensamiento rápido a la manipulación de aquellas mentes manipciosas que, conociendo esos mecanismos, los explotan para hacer de ello ventajas para sí, para ganar manipulando a otros. Pensar rápido, pensar despacio, es una obra imprescindible para comprender cómo los políticos y muchos intereses económicos nos manipulan a diario y con el fin de disponer de una serie de herramientas para detectar en qué momento están tratando de hacer palanca en esos mecanismos, en esos atajos de la mente, con el fin de llevarnos a tomar una serie de decisiones, a comprar una serie de relatos en lugar de otros. Pero es más, hay otra última cuestión importante sobre la obra de Daniel Kahneman que debemos de destacar y es el hecho de que los mecanismos de pensamiento, el rápido y el lento, son mecanismos alternados, que lo han confirmado los neuropsicólogos a posteriori a través de una serie de experimentos que han permitido observar las conexiones neuronales como van desde la corteza que es la parte más exterior del cerebro hacia la parte interior y que se activan en determinadas decisiones las decisiones de mecanismo lento y como existen otras rutas, otras conexiones, otros rastros de conexiones cuyo disparo inicia desde la parte más interna del cerebro, la parte central, y va hacia la corteza. Esas dos rutas, la ruta descendiente, es decir, de la corteza hacia dentro y la ruta ascendente de dentro hacia la corteza, representan la explicación material funcional dentro del cerebro acerca de cómo funciona la mente. Aquí deberíamos hacer una distinción entre qué es la mente y qué es el cerebro, pero no voy a entrar en cuestiones tan detalladas, me voy a quedar solo en la superficie para que lo entiendas de una manera muy concreta y muy sencilla. Las rutas que van desde el interior del cerebro hasta la corteza son la ruta de pensamiento rápido. Las que van desde la corteza hacia el interior del cerebro son las rutas de pensamiento lento. Las rutas de pensamiento rápido se activan en momentos en los que una persona está condicionada en su actuar por parte de las emociones, miedo, ira, enfado, tristeza, incluso alegría, y cuando ve amenazada su propia existencia. Sí, lo hemos dicho antes, cuando todo se traduce en un mecanismo biológico, de huida o lucha con el fin de preservar uno su propia existencia, ponerse a salvo. ¿Cómo se pone a salvo un ser humano así como una lagartija? A través de dos acciones, dos comportamientos, la huida o la lucha. La huida normalmente se refiere a la lucha, y la lucha solo se activa cuando no hay otra opción que pueda valer. Es decir, no es posible la huida. Primero se huye y después se lucha. Esos mecanismos que lo comparten tanto una lagartija como un ser humano son mecanismos que provienen de la parte más primitiva de nuestro cerebro, que es quien dispara ese mecanismo de toma de decisiones y de pensamiento rápido e intuitivo que va desde dentro hacia afuera. El cerebro, si lo quieres visualizar, es como esto. Entonces la parte interior se ha construido por capas a lo largo de la existencia del ser humano y la parte más interna es la parte más primitiva, la parte exterior es la parte más evolucionada. La parte exterior es el centro del razonamiento, la corteza cerebral en los que nos permite razonar y, por tanto, realizar cálculos, cálculos aritméticos, proyectarnos en el futuro, valorar lo que puede suceder si actuamos de una manera u otra, es decir, abstraernos de la realidad, imaginar, crear, todo esto pertenece a la corteza cerebral. Y la corteza cerebral la tenemos los seres humanos, no la tienen las lagartijas, ¿bien? Entonces, digamos que el cerebro se ha ido construyendo por capas hasta las capas que incluyen las mayores facultades de nuestro cerebro. Pero cuando se activan esos mecanismos de supervivencia, esos mecanismos de supervivencia forman parte de la parte más primitiva del cerebro, el primer cerebro que después pasó a evolucionar hasta el cerebro que conocemos ahora, pasando por capas de evolución, ¿bien? Los mecanismos de huida y lucha y todos los mecanismos de tipo emocional cuando intervienen las emociones a la hora de condicionar un comportamiento son más primitivas respecto a la corteza cerebral, se activan antes, y al activarse antes, activan ese mecanismo de pensamiento rápido. Cuando se activa el mecanismo de pensamiento rápido, ese mecanismo de pensamiento que va de dentro hacia afuera del cerebro, es decir, mecanismo de pensamiento ascendente, funciona como efecto interruptor, es decir, que neutraliza el mecanismo de pensamiento descendiente que va de la corteza a gobernar los mecanismos de comportamiento más primitivos, es decir, cuando la razón se impone a la emoción. Tú imagina por qué hablan de Óscar Puente como un primate, porque se comporta como un primate en redes sociales. Si tú ves a su red X, es un estiércolero de comentarios impulsivos, no razonados, fruto de la emoción del momento, y por tanto, fruto de esos mecanismos de pensamiento ascendente que va de dentro del cerebro hacia afuera. En ese sentido, Óscar Puente funciona en redes sociales como un primate, lo llama Maestralupitecus, o Neandertal, en ese sentido, para considerar que Óscar Puente no tiene evolucionado su cerebro al nivel de los seres humanos que somos sapiens sapiens, por así decirlo, y sí disponemos de esa corteza prefrontal. Pero en realidad, todo esto no sucede a todos. Siempre que actuamos presas de las emociones del momento, actuamos en base a mecanismos de pensamiento rápido, emocional, primitivo, y las redes sociales, sobre todo X, que se basan en mensajes muy cortos e impactos, por tanto, que generan un efecto emocional inmediato, tiende a explotar precisamente ese mecanismo de pensamiento, el mecanismo rápido. Y cuando se activa ese mecanismo rápido, que funciona como un interruptor por respecto al mecanismo de pensamiento lento, ¿qué sucede? Sucede que la corteza cerebral se desactiva. Entonces estamos en redes sociales reaccionando de manera impulsiva a cualquier estímulo que nos viene ahí, sin meditar, sin razonar, efectivamente, acerca de las consecuencias del comentario que vamos a realizar. ¿Cuántas veces te habrá pasado de escribir un comentario y al día siguiente volver a leerlo en base a la crítica o a los likes y decir, madre mía, que dije, podría haberme callado, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el mecanismo de pensamiento rápido actúa desactivando el mecanismo de pensamiento lento y no permitiéndote calcular las consecuencias, las distintas consecuencias que puede tener ese comportamiento tuyo en redes sociales. Óscar Puente es el mejor ejemplo en este sentido para explicarte cómo los mecanismos de pensamiento rápido desactivan a los mecanismos de pensamiento lento y ahora vendrá tu pregunta, ya, Roberto, pero si quiero utilizar el mecanismo de pensamiento lento, ¿qué tengo que hacer? Sí, porque el mecanismo de pensamiento lento, cuando lo activas, también hace efecto interruptor sobre el mecanismo de pensamiento rápido. ¿Cómo podemos desactivar esa tendencia nuestra a la impulsividad que nos lleva con más facilidad a ser presa de la maquinación, de la manipulación de los políticos o incluso de los departamentos de marketing de determinadas marcas? Pues entrenándolo. Al igual que tú entrenas tu cuerpo para poder levantar más peso, para tener más masa muscular, puedes hacer lo mismo con el mecanismo de pensamiento lento. De ahí la importancia de que a los niños se les enseñe leer, se les enseñe a escribir con lápiz, se les enseñe a realizar tareas lentas, se les conecte con la paciencia, con realizar actividades que no lleven a la recompensa inmediata. Sí, porque esa es otra. Las descargas dopaminérgicas, ¿qué es lo que producen? Producen una sobreactivación del mecanismo de pensamiento rápido. Por tanto, una sociedad, como la llama Mark Vidal, una sociedad cloroformizada, es decir, una sociedad que se ha acostumbrado a recibir continuas descargas de dopamina, tenderá a preferir, a tener como preferencia mecanismos de pensamiento rápido, desactivando los mecanismos de pensamiento lento. Y en eso se queda esa sociedad cloroformizada, esclava de la búsqueda constante de descargas dopaminérgicas. La dopamina es un neurotransmisor encargado de generar sensación de placer. Conforme vayamos buscando constantemente el placer inmediato, vamos a desaprender, vamos a desentrenar ese mismo mecanismo de pensamiento lento. De ahí que muchos recomiendan esos ayunos de dopamina con el fin de no intoxicarnos, no intoxicarnos constantemente a través de dopamina, a través de la búsqueda permanente de la satisfacción inmediata. Si queremos entrenar los mecanismos de pensamiento lento, debemos de aprender a realizar tareas que suponen un esfuerzo, al igual que cuando tú vas al gimnasio y tienes que levantar pesas, al principio te costará mucho aplicar ese entrenamiento, porque no tendrás una mente entrenada, al igual que cuando vas al gimnasio y no tienes el cuerpo entrenado para levantar 100 kilos. Pero poco a poco, a través del entrenamiento, vas mejorando, 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 y poco a poco, acostumbrando a tu cerebro a activar también los mecanismos de pensamiento lento que permiten hacer interruptor y desactivar los mecanismos de pensamiento rápido. ¿Qué te permite, qué tipo de actividades te permiten entrenar ese mecanismo de pensamiento lento? La lectura en páginas, páginas de papel, la escritura con lápiz, los dictados, el cálculo aritmético, realizar sudokus, realizar todo lo que son actividades que estimulan el cerebro a pensar. Ejercicios como son el brain training, o el brain memory, utilizar la memoria, dejar de utilizar el GPS para orientarte, eso también, realizar actividades meditativas, caminar lento, comer lento, tomar más tiempo para realizar las actividades en lugar de hacerlas a toda prisa. ¿Por qué? El realizar las actividades que tienes en tu día a día te lleva a sentir prisa, y el sentir prisa no deja de ser el qué, un mecanismo de estrés, y bajo mecanismo de estrés tendemos a funcionar más de manera rápida. Para ello es necesario parar, es necesario renunciar a actividades, sí, claro, porque si a lo largo del día quieres hacer 20 cosas, hacer esas 20 cosas te lleva necesariamente a utilizar un tiempo, sentirás que tienes siempre el agua al cuello, que no llegas a todo, vas, como se suele decir, como pollo sin cabeza. Ir como pollo sin cabeza no es más que la manera figurada de funcionar, precisamente de acuerdo con los hallazgos de Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía. Uno de los pocos psicólogos que ha sido premio Nobel de Economía, junto con, recientemente en 2017, 15 años después, con Richard Thaler, son pocos los psicólogos que han recibido premios Nobel en Economía, pero desde luego son mis favoritos. Si quieres saber más sobre Daniel Kahneman, te invito a buscar, porque hay, por ejemplo, Ram Talks, que es un canal de YouTube que habla mucho de psicología y tiene unos monográficos sobre Daniel Kahneman. Te invito que accedas a ellos. Igual te dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo. Con este todo, ha sido un placer. Espero que hayas podido compartir conmigo esa gran admiración en este tiempo que hemos pasado juntos para este gran premio Nobel, esa persona que ha realizado tantas y tan útiles aportaciones a la economía y que a partir de ahora puedas utilizar sus enseñanzas para utilizarla contra aquellos que utilizan estas enseñanzas precisamente de manera maliciosa para perseguir sus fines a tu costa. Con esto es todo. Ha sido un placer llegar hasta aquí y si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y aportando enseñanzas de psicología que nos permitan entender cómo funciona el mundo, cómo tomamos decisiones y sobre todo contrarrestar la malicia de otros que pretenden utilizar esas enseñanzas en nuestra contra. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!